Por otro lado, en Tulum, Quintana Roo, un hecho lamentable. Un empresario de Monterrey fue asesinado tras un intento de asalto dentro de una cafetería. Según las primeras versiones, el empresario se resistió a que le quitaran su reloj. Los asaltantes le dispararon. En el fuego cruzado hubo dos heridos más, el escolta del empresario y uno de los ladrones. La Fiscalía de Quintana Roo informó que detuvo a tres personas por estos hechos. A ladrón que quedó lesionado y dos más que habían logrado escapar. Pero el empresario desayunando, vacacionando, tomándose un café con un reloj caro, perdió la vida.